Quiero estar contigo porque hoy estando Vuelvo a renacer, retomar mis pasos Te encuentro aún más viva Y el corazón botando Momentos que revivo No sé hasta cuándo Me das tantas cosas Añoro tus besos En tus labios suaves Siempre me embeleso Quiero irme contigo Cabalgando Mi amor hacia ti Siempre halagando Abrazarte otra vez Eres mi diva Persigo tu amor Como una furtiva Me das tantas cosas Añoro tus mimos Tu calor y tu aliento Cuando nos reunimos Quiero seguir soñando Tenerte en mi destino Penetrar en tu cuerpo Pues es mi sino Perpetua te tengo En lo más profundo En lo más profundo Lo más preciado eres De este mundo Me das tantas cosas Añoro tu sonrisa Que ilumina tu cara Como a Mona Lisa No quiero seguir solo Por el camino Y vagar errante Con desatino Contigo quiero volar Compartir mis sueños Pues de mi corazón Ya no soy dueño Oh 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 Gracias por ver el video